Hablemos también de cómo la dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía con sede en Santiago mantiene suspendido y bajo investigación a varios agentes por la Comisión de Hechos Fuera de la Ley. De acuerdo a una fuente, el mismo General Víctor Hernández Vázquez se presentó hasta el Departamento Policial de Jacagua, al cuartel de Jacagua, y ordenó la investigación de los policías. Había muchas denuncias ya de que ellos se dedicaban a apresar a la gente para quitarles dinero a cambio de su libertad. Están investigando varios agentes policiales con relación a ineficiencia en los servicios, y se está trabajando en eso, vamos a esperar el resultado. Sí se están investigando ocho agentes policiales. La dotación de ocho policías está en Asuntos Internos de la Uniformada, donde se ha iniciado el proceso de investigación, mientras continúan recibiendo denuncias de supuestos peajes que estos tenían en esa localidad que está al norte de San Juan.